¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards Chicos, cuánto tiempo sin vernos, bueno ya estamos por aquí con más Crash of Cards Le vamos a dar vuelta al canal, y es que ya hay aquí una nueva actualización con la que vamos a disfrutar todo el verano Bueno, vamos al lío, vamos a ver ahora una serie de publicaciones que ha hecho Crash of Cards en Facebook Bueno, la primera información que nos dio Crash of Cards sobre la nueva actualización Fue esta, fue este vídeo, este pequeño fragmento donde nos muestra una parte del nuevo mapa ¿Vale chicos? Una nueva moto, un nuevo vehículo que conseguir Bueno, como veis es un puente, hay agua con peces y poco más En la segunda publicación muestra otra parte del mapa, esta ya un poco más extensa Como veis nos podemos meter dentro del cañón y lanzarnos, ¿a dónde? No lo sé, ya lo veremos Tengo muchas ganas de coger cualquier vehículo y lanzarme con el cañón Y ya por último, bueno, el mapa al completo nos muestra el cañón que habíamos visto antes Vale, lo tengo aquí congelado Vamos a hablar un poco qué es lo que se ve Y lo que se ve son unos campos de golf Se ve en el centro una parte donde va a haber agua Habíamos visto antes que habían peces Un par de cañones, por lo que veo, que nos lanzan a los campos de golf Hay muchas cajas con las que coger un power up Y no sé, así a bote pronto No sé si habrá nuevo coche oculto Quizás no haya coche oculto Pero yo creo que después de unas cuantas actualizaciones sin tener coche oculto Va siendo hora de que nos traigan uno Y si traen nuevo coche oculto, chicos, seguro que en este canal lo vamos a ver Y lo vamos a conseguir Así que dejar un like Por ahí vendrán esta semana Así que seguramente ya sabéis que más o menos el jueves Alrededor del jueves suelen salir Unos días antes, otros días después Según el continente ¿Vale, chicos? Ya lo sabéis cómo va todo eso Entonces lo que he dicho antes De dejar un gran like Que voy a seguir trayendo Crash of Cards Que sé que tenéis muchas ganas Y nada Vamos a hacer una pequeña aperturita de máquinas Que no se nos quede este vídeo demasiado corto Venga, chicos Vamos a abrir máquinas Como veis, tengo Bueno, una buena cantidad de gemas Monedas siempre hay Bueno, esas gemas que me estoy guardando Por si sale una nueva legendaria, chicos Poder comprarla Poder enseñarla Ya lo sabéis De momento nos sale por aquí un coche épico Furgoneta Que ahora lo vamos a tener maximizado No me dan experiencia, chicos Ya lo sabéis Que estoy al nivel 100 Es el nivel 100 Que, wow Para conseguirlo Y nada Otra épica montacargas Me dan 5 gemas Porque esta vez Sí que lo tengo maximizado Y nada A ver si tenemos un poquito de suerte Nos sale algo chulo Alguna que nos falte por tener Como veis Ya hemos llegado A las 401 gemas Y yo creo que Bueno, cuando sacan Legendaria nueva Suele costar eso 350 gemas Más o menos Bueno Tenemos morada por aquí Camión de helados Ya Pocos coches Me faltan por tener Seguramente También los tenga todos maximizados Me van a dar Muchas gemas Vamos a abrir Unas poquitas Porque me quiero guardar Máquinas Para cuando salga La actualización Que saldrán Nuevos coches Vamos a abrir Esta Me voy a quedar Con 4000 de oro Para abrir Mínimo 40 máquinas Cuando salga La actualización Y bueno Me sale el coche corona Ni tan mal Y nada Venga ya Para que voy a abrir más Para que Y nada chicos Espero que os haya gustado El contenido De Crash of Cars Dejar un like Suscríbete Si no lo estás Y muy atento Que pronto Pronto chicos Está por aquí Por el canal El nuevo mapa La nueva actualización Y todo lo nuevo Sobre Crash of Cars Adiós